No sé por qué Yo me tuve que fijar en sus ojillos En su manera de reír, de hablar conmigo En su mirada y en su matita de pelo Si yo no la quiero querer, ¿por qué la quiero? Porque me obliga el corazón Intentaré Cuando la mire que no me brillen los ojos Que no me tiemblen las palabras si le hablo Que nadie sepa que me estoy enamorando Hay veces que es mejor callar si estás amando Y yo no la debo querer Pero un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarte? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Rebosa por todas partes Es un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Rebosa por todas partes Es un amor tan grande Ayer la vi Es tan bonito solamente contemplarla Tan hermoso ver un gesto de su cara Que se te olvida que ha venido a acompañarla Por ese amigo que la cuida y que la ama Ni nada sabe de mi amor ¿Cómo entender? Soñar con algo que la vida te ha prohibido Amar a alguien sin poder gritar te quiero El deseo de ignorar un sentimiento Es igual que pretender parar el viento Y yo no sé que voy a hacer Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Rebosa por todas partes Es un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale Rebosa por todas partes Es un amor tan grande Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte ¿Cómo vas a prohibirle el corazón enamorarse? Yo lo guardo en mis adentros pero sale 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 Rebosa por todas partes Un amor tan grande Tú no puedes esconderlo por ninguna parte Un amor tan grande Un amor tan grande Un amor tan grande Gracias.